Tercer bloque de loquitos por el fútbol y se viene la segunda parte con Luciano Yudi Entrenador, bueno empezó en los principios del Santiago Long Tenis Cuando empezó la escuelita de fútbol, siempre era rugby, era tenis, natación Pero llega el momento de abrir la escuelita de fútbol Y él fue uno de los principiantes ahí, con Marcelo Barraza, él lo dice Marcelo Barraza, después estuvo Mario Britos también, estuvo el profe Adrián Jiménez Huevito Alegre, bueno un montón de gente han pasado por el Santiago Long Tenis Y ha quedado una escuelita muy linda, muy competitiva ahora Pero él explica muy bien, pero muy bien que es una escuelita para ir formando a los chicos Así que excelente Luciano, segunda parte en este tercer bloque Yo tengo algo, una mirada muy parecida Luciano, estamos coincidiendo en muchas cosas en este sentido Y por ahí yo lo hablo con los profes, me toca estar con Bruno Singer a mí Y lo tengo a Diego Suárez Y le digo, vos sabes, la ventaja que no han sacado el europeo ¿Me entendés? Porque el europeo ha sacado lo nuestro, no copió lo nuestro ¿Me entendés? De una manera que tiene más dinámica, más vértigo Más, como vos lo decís, más parecido al fútbol real Y nosotros nos quedamos con el potrero ¿Sí? Con el potrero sin darle al potrero dinámica Corregirlo también, porque el potrero hay que corregirlo también ¿Sí? Porque el del potrero juega con un solo pie El derecho y empieza a enganchar todo con la derecha Entonces hay que enseñar A eso iba con un potrero normal Algo más organizado, hoy en día que tenemos muchas armas mejores que antes A ver, ¿cómo explicarte? ¿Cómo decirte? El potrero de antes era ir a la esquina, estaban otros pibes, jugábamos Y ganábamos, ¿viste? Como podíamos Hoy en día se lo puede hacer a eso en un campo de juego de tu escuela de fútbol Lo podés armar A ver Pero enseñando, en la escuelita de fútbol, pero enseñando Yo a los chicos les pongo unas reglas básicas Como por ejemplo hoy, hoy Reglas básicas, después ellos que la utilicen Hoy era, creo que éramos 6 vs 6 En una canchita delimitada, aproximadamente le marqué 40x20 Que es como una canchita de futsal, por decirte, pero en campo de pasto Y la regla era, pase y recepción, hasta el arquero también No pelotazos Y después sumar pases ¿Sí? No quería gambeta, no quería velocidad No, era desmarcarse Muy bien Venía, ojo, hicimos ejercicios antes de esto, ¿no? Ejercicios de pase y recepción Claro Ejercicios de pase y recepción y desmarque Y después eso era ponerlo adentro de lo global Genial Genial Automatizaron Claro, automatizaste lo que iban a hacer en el partido Como una entrada en calor y lo hiciste en el partido después Lo venimos haciendo ya Yo les armo el 5 vs 5 Ya este último mes les vengo armando eso Y ahí que tengo que hacer Y bueno, mira, me recibo la pelota Y tengo un tipo encima siempre Tengo una marca encima porque no es la cancha grande No tengo tanto tiempo Bueno, juego de primera O la recibo de tal forma La juego rápido Pero bueno, el jugar rápido también a ellos les digo que es A ver, la velocidad de los pies y de la cabeza sobre todo La pelota no Por ahí la pelota puede ser corta Pero sí A ver, yo tengo que darle órdenes a la pelota Primero le doy órdenes desde mi mente a mis pies Y de ahí a la pelota Por ahí uno le dice jugá más rápido Y no es un pelotazo No es que yo le digo matalo a tu compañero Tirarle la pelota Jugar rápido es desprenderse rápido de la pelota Y buscar un espacio Con él Entonces Un potrero Un babi fútbol que se llamaba antes Pero formal Reglas básicas Después ya la vivencia la hace el nene Ellos buscan las soluciones Les aparecen problemas Bueno, buscarán las soluciones Juego de primera Me vienen dos jugadores Bueno, no, no tengo tiempo Los juego de primera Por ahí no me vinieron a marcar Me desmarqué bien Bueno, tengo más tiempo Puedo avanzar un poquito Y tomo unas decisiones Rápidas A eso es lo que apunto, digamos Y después de esto pasamos a la cancha grande Que es algo similar Pero si yo tengo lo más básico Lo puedo después Llevar a lo un poquito más Complejo ¿Cuánto hace que está? Esa es la idea ¿Cuánto hace que está en el Santiago? En Santiago Long Tenis Y yo empecé en el 2009 En junio de 2009 Yo, mirá Nosotros con Loquitos por el fútbol Empezamos también Tenemos como 6, 7 años Y hemos visto una mejoría Desde... Porque han pasado algunos profes Ahí que conozco Estuvo Mario Gritos Estuvo Adrián Jiménez También estuvieron ustedes Yo creo que hubo una... Pablo Fernández está ahí también, ¿no? Pablo Ahora no Ahora no Pero han pasado Han pasado muchos profes Y ha mejorado mucho Y vos seguiste Y viste esa mejoría Que hubo En el Santiago ¿Cómo te sentís? ¿Te deés sentir como profe? Algo Una satisfacción adentro Importante Por este crecimiento, ¿no? Sí, mirá A ver Por ahí yo más que Que profe O que de té Me siento más Entrenador Me interesa más Esa palabra a veces A ver Yo cuando empecé En 2009 Estaba Marcelo Barras Marcelo Barras Él Y un profe Yo empecé De casualidad Un poco Porque vino La escuelita de fútbol De mi viejo A jugar un amistoso acá Yo estaba viviendo acá Me fui a ver El partido El amistoso Y mi viejo Hablando con Claudia Que era la presidenta De su comisión Y de fútbol Y sigue siendo A ver Le dijo Él es mi hijo Luciano Está en primer año De educación física Si te sirve en algún momento Él trabajó conmigo En la escuelita de frías Qué sé yo Y creo que Claudia Me llamó a las dos semanas Y me dijo ¿Te interesa? Sí Bueno, había un profe Que estaba ahí Y me dijo Él te va a contar Quienes son los chicos El profe va a dejar Porque tenía otra cosa Bueno, y empecé yo Y creo que tenía 15 chicos Ponele entre 4 o 5 categorías Juntaba 15 chicos No, no, Luciano En la canchita de tierra Chiquitita Que verás ahí Que están en Lontenis A la par de la cancha Qué barro Qué grande, Luciano Bueno Bueno, había que ponerle Hoy en día contamos con 20 Ponerle 20 chicos Por categoría ¿Cuántos chicos tiene hoy El Santiago Lontenis? ¿Cuántos chicos? No quiero mentirte Pero Tiraría un número así Redondo No sé 160 chicos Impresionante Le calculo un 20 Por categoría Escuchá Luciano ¿Ustedes están en la Liga Lifi? Estamos en la Lifi Los domingos Y en la Profe Ah, los sábados de la mañana Ahí en la Chasqui Moreno Estamos Es una forma de decir Porque te darás cuenta Que no se está jugando Pero esa es nuestra Nuestra competencia Por así llamarla Sábados y domingo Sábados por la mañana Y domingo también ¿Y quién está trabajando ahora Luciano? ¿Con quién están ahí? ¿Quiénes son los profes Que están trabajando con vos? Eh, bueno Somos seis Seis Está Julio Paez Iván Lamy Abel Argañaraz Enrique Barrasa Que entró ahora Que él estaba conmigo En Central también Y tenemos la escuelita De fútbol femenino Con Anto Con Antonella Qué bueno Qué bueno Qué bueno Estaba con el fútbol Genial El fútbol femenino Creo que es muy importante Tenerlo Eh Y hay que apoyar también ¿Viste? Porque hoy Vos viste Vos ves Prendes la tele Y Por ejemplo En el canal 14 de ti En el canal 16 Está Hay un canal Que dan el fútbol femenino En directo Pasan ¿Me entendés? Y hoy el fútbol femenino Es Igual ¿Me entendés? De importante Y Y creo que Creo que hay chicas Que juegan muy bien Al fútbol acá Eh Ojo Eh Sí Hasta a veces Les ponen Más Empeño O lo juegan Más como un juego Que es lo que hemos dejado De hacer nosotros Por ahí Eh Como te digo Nosotros vamos A veces vamos Nosotros digo Los adultos Por ahí Por decirte De una forma Por ahí vamos A ganar ¿Viste? Tenemos un amistoso Y vamos Y dejamos el alma En un amistoso Que no tiene sentido En un partido Con amigos Hasta te peleás Con un amigo Bueno Ellas creo que Por ahí Lo tienen más Como un juego Por ahí Eh Y Y eso está bueno Que no lo pierdan Que no lo gasten Eh Que no lleguen a ser La locura Que somos nosotros Por ahí Yo En una de los Te mandé un mensaje Hace un tiempito Felicitándote Eh Por lo que estaba Haciendo con los arqueros Creo que No hay mucha Escuelita que trabajen Eh En el puesto De los arqueros Y es un déficit Muy importante Que está pasando Hoy Santiago El Estero Eh Hay que ser realista No hay muchos arqueros Y te dije Por favor Sácame arqueros Porque Como se lo digo También Al pájaro Quiñón Ariel Trejo A A todos los que Le he hecho nota Que tiene en su escuela De arqueros Pero En una escuelita De fútbol ¿Me entendés? Es importante La Estrella Roja También lo tiene No quiero olvidarme Del profe De arquero De Estrella Roja Santiago Eh Arqueros de Santiago El Estero Pero Eh Creo que es muy importante Eh Lo que estás haciendo Vi los trabajos que hacés Me parece bárbaro Me gusta que te capacités Porque Creo que en eso es Eh La sangre joven Que tenemos que empezar a A A sacar de adentro ¿Me entendés? Y empezar a aprender cosas Y Está muy bueno En serio Te vuelvo a decir Te felicito Sí Vos sabés que yo no Eh Con quien hablaba También Le dije lo mismo Yo Siempre lo hice O siempre Lo Lo Entrené O siempre Estuve con ellos Nunca fui de compartir Mis cosas Digamos Y este último tiempo Compartí esos videos Y Y me llegó Así como tu mensaje Me llegó Mensajes de Catamarca De De Frías De ¿Me entiendes? Felicitándome Y todo Como Como algo nuevo Con él Que para mí No era nuevo Era Es lo que hago siempre Pero nunca lo mostré Y Esa era la diferencia Pero está bueno Luciano Está bueno No solamente Mostrarlo ¿Me entiendes? Es de tu escuelita De fútbol Y está bueno Mostrar lo que hacen En la escuelita De fútbol Yo subamos Como programa Me encanta Mostrar lo que hacen El Santiago Volonteni Y lo que hace La escuelita De cebollita ¿Me entiendes? No voy A una escuelita Porque esta O porque el otro No Yo muestro todo Y está bueno Que se pueda mostrar Que los chicos Del Santiago Volonteni Tengan Tenga un entrenador De arquero O que alguien Le enseñe O le explique ¿Me entiendes? Porque los chicos Por ahí En ese puesto Yo te iba a decir Es muy ingrato Ese puesto En una escuelita De fútbol Es muy ingrato Porque decir Ah, el arquero Se comió el gol ¿Para qué lo trae Hasta arquero? Y es duro Es durísimo Me disparaste A tres anécdotas Primero una cortita Hoy los invité A los arquiritos O sea, les mando Un mensaje A los padres Que me lo lleven Un poquito más temprano ¿Viste? Para entrenarlos Que eso Bueno Y como siempre Les mando así Por privado Una de las madres Me preguntó Si tenía que pagarme Aparte Por el entrenamiento Le digo No, o sea Es parte de la escuelita Imaginate Que es tan algo Tan nuevo Por ahí Que parece extraño Y él es un jugador Del equipo O sea, tiene que entrenarse Igual que los demás